Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Delvers, una novedad que podéis encontrar en Steam en acceso anticipado y que nada más verlo, pues he decidido, digo, esto tengo que jugarlo, tengo que traerlo, tengo que enseñárselo a los chicos porque ha despertado en mi una nostalgia brutal. Y es que este juego es un juego de gestión en el que nos vamos a convertir en el señor tenebroso, un demonio que vive en las profundidades de la tierra y que quiere construir una mazmorra con la que conseguir fama, gloria, fortuna, esbirros y conquistar finalmente, en un futuro muy lejano, el mundo exterior o la superficie. Este tipo de juego de gestión no es nuevo, ¿vale? Esta idea, este concepto, pues viene de muy antiguo, de, pues ya os digo, de los primeros juegos de gestión probablemente que jugué yo, que era Dungeons Keeper. Un juego que para mí es una obra maestra de Bullfrog, una empresa que, bueno, pues se me logró, por desgracia, porque hacía unos juegazos. Y ya os digo, con Dungeons Keeper yo eché millones de horas y este juego ha sido verlo y ha despertado en mi una nostalgia tremenda y he dicho, vamos directo a él. He jugado 5 minutos de tutorial, ni siquiera lo he acabado. Más o menos creo que no vamos a tener muchos problemas con la interfaz ni nos vamos a liar. Y como es un vídeo simplemente para enseñaros el juego, para enseñaros las mecánicas que tiene y demás, pues tampoco nos vamos a agobiar mucho, ¿vale? Lo vamos a poner en Easy, modo Sandbox y vamos a probar un poquito la partida. Está en Early Access, está en un acceso anticipado, yo creo que una alfa muy temprana. Creo que tiene que avanzar bastante todavía. Tiene que incluir más contenido, más cositas. Pero, ya os digo, los que os gusten los juegos de gestión, los que os guste este tipo de cosas, pues lo vais a disfrutar seguro. Os explico un poquito la interfaz así muy por encima. Arriba, recursos. Aquí, vida de nuestro núcleo, digamos. Sueño, comida, bebida, cuando salgan diferentes tipos, ¿veis? De bichos. Aquí nuestras tropas. Notificaciones que nos saldrán a medida que avance la partida. Ahora, los típicos menús de cosas, este nos llevaría, alternaría entre la superficie y el mundo subterráneo. La superficie la van a meter en un futuro, ahora mismo no está, o creo que no está todavía puesta, implementada. Pero en un futuro sí que podremos subir arriba, hacer incursiones al mundo humano y desde allí pelearnos con héroes. Menú de construcción de habitaciones. Menú de construcción de algunos, algunas cosas especiales de la mazmorra que no se van a hacer dentro de las habitaciones, sino que son en otros huecos aparte. Trampas y mecanismos hidráulicos, objetos decorativos, magias o hechizos, reparaciones, venta y rotar. Y el pico, que es lo básico, ¿vale? Lo primero que voy a hacer, para no liarla, es usar los hechizos y ver que no nos rodea por aquí ningún tipo de gruta chunga que nos la pueda liar. Vale, vemos que tenemos bastante espacio por esa zona, a ver, por esta también, ¿vale? Y por último voy a mirar por aquí, porque no es que ya os digo, no la quiero liar, no quiero empezar ya cagándola, que yo soy muy de río. Pues voy a empezar picando por aquí mismo, ¿vale? Vamos a hacer las típicas habitaciones básicas que se hacen en este juego, ya las veréis. Podemos intentar hacer habitaciones grandes o intentar hacer habitaciones más pequeñas. Yo en un principio voy a hacer habitaciones muy pequeñas, porque no sé el consumo de recursos aquí en este juego cómo va a ir. Vale, ya os digo, no he jugado mucho. No, 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 esto no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer así. Vamos a hacer habitaciones pequeñitas. Sencillas. Y por aquí arriba vamos a hacer, pues, otro camino. No, de hecho aquí vamos a hacer una habitación. Esta va a ser un pelín más grande. ¿Por qué no? Así. Aquí en estas habitaciones, ¿qué vamos a hacer? Pues en estas habitaciones vamos a construir cositas. Vamos a construir un dormitorio, en esta, por ejemplo. ¿Vale? Voy a esperar a que lo terminen de construir antes de empezar a construir en ninguna otra cosa. Si os fijáis, veis que ahí nos ponen los requisitos, nos ponen que necesitamos algo de piedra. No sé si he picado piedra, creo que no he picado piedra todavía. Podemos picar esta, por ejemplo. Y así, pues, tenemos piedra para... No, esto lo voy a quitar. Para construir esto. ¿Veis que ya están trayendo piedra por aquí? Mira, vamos incluso a picar. Perdonad, os he salvado de una tos mortal. Y es que estoy con los aires acondicionados. Entonces estas cosas, ya sabéis, en verano acabamos todos con las gargantas. Fatal. Bueno, aquí veis que hemos creado lo que sería el dormitorio. Voy a crear aquí unas camitas. Voy a crear unas... Un par de camas... Para Ims, que los Ims son estos diablillos. ¿Veis? Uy, a ver, no sé. Estos. Que son muy buenos construyendo, pero muy malos en combate. Y vamos a crear alguna cama también para los orcos. Que los orcos son mitad y mitad. No son ni malos ni buenos en ninguna de las dos cosas. Bueno, con esto... Ya más o menos hecho. Veis que ya han construido algunas camas. Están construyendo esas otras. Que os digo, quiero ir muy poquito a poco para no liarme. Pues aquí vamos a construir otra habitación. Otra habitación. En este caso va a ser la habitación de granja. Nos cuesta uno de madera. Por lo tanto, no debería... No debería preocuparnos mucho gastar esto. Que no sé lo que tenemos de madera. Tenemos... Treinta y tantos. Así que nos vamos a gastar nueve. Pues vale. No es tampoco una exageración. Podemos hacerlo. Bien. Y una vez que hemos hecho esto... Bueno, si os fijáis. Si vamos dejando a los esbirros sin trabajo. Ellos solo se ponen a hacer cosas. Como reclamar terreno. ¿Qué es eso? ¿Veis? Reclaman el terreno. Y luego reforzar muros y cosas así. Dentro de la granja vamos a poner... Lo que es una zona de cultivo. Voy a hacer una pequeñita zona de cultivo. No quiero tampoco... Que se me vaya la pinza mucho. Al principio ya ampliaremos. Simplemente ver las cosas. Ver el funcionamiento. Ver un poquito las mecánicas. Y la idea del juego. Y más adelante. Mucho más adelante. Pues ya sí que nos preocuparemos de... La estética. La funcionalidad real. Cómo tienen que ser de grandes las cosas. Y todo eso. De momento nos vamos a apañar con eso. Para que cultiven cosas. Tienen que tener... Un pozo cerca de... Una zona de cultivo. El pozo no se puede construir en esta... En este tipo de terrenos. Sino que es de estos que os he dicho antes. Que se construyen zonas aparte. ¿Vale? Pues el pozo es uno de esos. Se construye aparte. Y es bueno pues... Construirlo cerquita de lo que van a ser nuestros cultivos. Vamos a darle que lo construyan. En cuanto lo construyan. Empezarán aquí a coger agua y plantar. En cuanto empiecen a plantar. Pues ya podemos pensar... Hacer un molino o algo donde... Los bichos estos... Pues... Lo que planten... Le den un uso. De hecho lo vamos a poner ya. ¿Ves? El molino sí que se pone en este tipo de terrenos. Entonces yo lo voy a poner aquí al lado. Para que lo vayan haciendo. Veréis. Como poco a poco pues construyen el molino este también. Y veis como ya están plantando. Pues genial. Con esto ya tienen por un lado agua, cultivos y el molinillo para ir haciendo trigo. O en este caso es que no sé muy bien cómo se llaman o cómo son los recursos. En qué nombre les han dado. Pero algún tipo de cultivo que hacen ellos. Aquí voy a hacer el cuarto... De almacenaje. De momento es una habitación súper pequeña. Realmente... Más adelante tendríamos que hacer un cuarto de almacenaje importante. O tener varios. ¿Vale? En función de... De cómo queramos organizarnos. Aquí veis... Construyen esto. Y una vez hecho el cuarto de almacenaje. Pues podemos hacer diferentes cosas. Podemos poner estanterías. Por ejemplo voy a poner aquí en las esquinas. Voy a poner alguna estantería. Esto no sé. Con qué tecla... Espérate. No me acuerdo con qué tecla se rotaba. Pero se puede rotar. Storage room. Estantería. Bueno, yo la pongo aquí. Supongo yo... Efectivamente. Supongo que se acomoda a la esquina. ¿Vale? Y ahí irán colocando los ítems. Podemos... Cuando sea la habitación más grande. Podemos incluso poner mesas para que los goblins vayan organizando un poquito mejor todos los materiales. Y los... Digamos, los distribuyan mejor dentro de las salas. Una vez que tenemos estas cositas hechas. Que sería lo más, 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 más básico de todo. Pues podemos ir viendo... Ahí va. Ya la he liado. Vale. Es que no quiero cambiar mucho la cámara. Porque al final la voy a liar de más. Y no me apetece... Andar luego volviéndome loco. Voy a hacer un pasillo por aquí. Y otro por aquí. Porque sí. No sé muy bien el por qué. Y aquí voy a hacer una sala... De tres por tres. Es que menos de tres una sala me parece ridícula. Pero bueno. No me gustaría toparme con... Con ninguna zona en la que haya, digamos, ya mazmorra. Y puedan venir enemigos. Todo eso. Porque no estamos preparados para nada. O yo creo que no. Aquí voy a hacer un pequeño cuarto... De lo que sería mercaderías y cosas de estas. Esto se llama Trading Room, si no me equivoco. A ver. Correcto. Trading Room. Que se usa para comerciar ítems con otros colonizadores. ¿Cómo vamos de materiales? No vamos mal. Aquí vemos algunas de las cosillas que hay, ¿vale? Tenemos estatuas. Suelos o puentes. Tanto de madera como de piedra. Caminitos. Esto, el caminito, por ejemplo, lo podemos poner en estas zonas. ¿Veis que está...? Esto está como muy feo de así. Podemos darle... Que nos ponga camino. Y no es que sea tampoco una belleza brutal, pero sí que mejora visualmente un poco el tema. No lo podéis negar, ¿vale? Que hay que cuidar la estética un poquito. Por lo menos, a mí ya sabéis que me encanta. Aquí nos está diciendo que tu producción de... De flúor, o sea, de harina, es muy lenta. Deberías producir... Para producir la harina necesitas el grind. O sea, picar un poquito el landrout de este, que es las raíces estas extrañas. Y con eso, pues, es con lo que se produce esto. Pero claro. El problema igual es que tenemos muy poquita producción de esto, entonces vamos a ir lentos sí o sí. Esto es obvio. No hace falta ser un lumbreras para saberlo. Entonces, aquí ya hemos... Ya nos han hecho esto. Pues aquí vamos a... Poner un pequeño puesto... De comerciantes. Muegos de materiales. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Esto lo voy a picar. Es que me parecen terriblemente pequeñas estas habitaciones, chicos. Lo siento. No debería volverme loco picando porque luego estos son... Si amplío las habitaciones es materiales que me cuesta realmente. Pero es que lo estoy viendo y me está entrando un agobio en el cuerpo. Que no es ni medio normal. Pero ni medio normal, chicos. A ver. Las siguientes habitaciones... Por ejemplo, la cocina. Requieren que tengamos otro tipo de... Espera. Voy a ampliar... Voy a ampliar el cuarto este de los dormitorios porque me va a hacer falta. La verdad, sea dicha. Para la cocina necesitamos tener un tipo de esbirro. Que va a ser el que se va a encargar de la comida. Que es el... Como una especie de cerdos gigantes. ¿No? Había un malo en las tortugas ninja que me recuerda un montón a ese tipo de bicho. Pero claro. Lo primero que tenemos que hacerle para que venga ese tipo de esbirros es una cama de su tipo. Lo vamos a hacer una aquí y otra aquí. De ese tipo para que vengan estas criaturillas. En cuanto vengan estas criaturas podemos hacer la cocina. ¿La cocina dónde la vamos a colocar? Pues yo creo que estaría bien hacerla cerca de esta zona, ¿no? A ver, vamos a hacer una cosa. Uy, mira, 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 se me ha ocurrido una idea. Vamos a explorar con el ojo mágico este. Vale, por aquí hay sitio. Voy a picar todo eso. Voy a picar esto. Vale. A ver, ¿tenemos ya algún... Bicho de estos? ¿Algún piguel de estos? No, no tenemos. Pígel, anda que yo también. Bueno, son más o menos, porque son cerdotes así. Entonces aquí voy a hacer la cocina. Aquí voy a ir la cocina y esto, pues ampliaremos lo que serían cultivos. Voy a empezar ampliando un poquito el cuarto de... Bueno, voy a poner la zona de la cocina. Vayamos a liar la parda. Y quedarme luego sin materiales y que no tenga para hacerla. Que yo soy muy de eso también. Vale, una cocina así. Tres por tres. Tres por tres. Y en cuanto esté hecha ya... Ahora le metemos zarpa a ampliar esto. Ya os digo, hay sitios o zonas... Vamos a buscar alguna para que lo veáis. En las que... Uy, pues hemos estado muy cerquita. ¿Veis? Aquí, por ejemplo... Uf, hemos estado a nada. Si yo voy a picar aquí... Pues diríamos... Bueno, diríamos... Habríamos abierto camino... Para llegar a zonas... Como por ejemplo esto... Donde hay... Donde hay enemigos o amigos... Generalmente enemigos, ¿vale? Mirad por aquí. Y nos buscaríamos pelea. Yo de momento no... Tengo ninguna necesidad ni ganas de pelea. Las cosas como son. Entonces veo un poco tontada... El abrir camino por ahí. Al menos de momento. Vale, aquí. Cougar y rumbo. ¿Qué vamos a ponerle? Mira, la de la cerveza traería los cerdetes esos que os he dicho. Bueno, vamos a hacer... Una mesa para hacer pan. Y voy a hacer también lo de la cerveza. De leche. Que así vamos a tener... Comida y bebida... Eh... Cubiertas. Esto en principio debería atraernos a las criaturas esas que os he dicho. Que son como cerdos pestosos. A ver si es verdad. Y vienen y los podéis ver. Todos estos bichos los podremos manejar en combate... Más adelante. Mira, ya tenemos uno. ¿Dónde está? Aquí está. Mira qué feo, tío. Es como... Es que es el malo ese de las tortugas ninja que os digo. Es que no sé cómo se llamaba. Pero había dos. Había uno que era como un gorrino. Que es muy parecido a esto. Y ahora este va a coger el trigo o la cosa esta que han hecho aquí. La harina. Y va a hacer pan y va a hacer birra. Ya está. Ya se ha puesto con ello. Aquí vamos a ampliar. Porque yo creo que esto... O si no ampliamos, esta gente se va al garete. Y más adelante veremos que podemos hacer el bar. Una zona para que tus criaturas coman y beban. Bueno, eso lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer ahora después. Es que os quiero enseñar muchas cosas. Pero como tampoco las controlo yo todas. Pues no me quiero volver loco. Quiero ir poco a poco. También priorizando un poco lo que yo entiendo. Que es más importante. Aquí por ejemplo ahora estamos sin madera. Estamos sin madera. Y aquí me falta. ¿Qué me falta? No sé realmente qué me falta. Bueno, pues vamos a picar. Por aquí. Y por aquí que es toda madera. Voy a usar el ojo mágico ese otra vez. Ahí va. Pues no me puedo volver muy loco picando. No me puedo volver muy loco picando por ahí. Vamos a mirar por aquí. Mira, hacia acá si podemos ampliar. Ampliamos un par de cuadraditos. Y ya damos con terreno que hay. Piedra. Y... Y madera. Vamos a ver cómo van las ampliaciones. De momento vamos bien. Vemos que aquí ya se ha construido esto. No sé qué me costaba. El coste de construir esto... Uf, es que es alto. Para tal cual estamos ahora es complicado. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Cuatro. Es que no tenemos nada de madera, chicos. Y esto es hierro, vale. Esto para... Crear esto nos falta hierro. Y hierro no tenemos. Ahí va. Llevamos veintitantos minutos. Pues bueno, básicamente el juego es esto, vale. Tendremos que ir cumpliendo unos requisitos. Para construir más habitaciones. Ir consiguiendo más personajes. Y... Y en función de cómo vayamos creciendo y ampliando nuestra base. Pues tendremos más guerreros. Entonces podremos enfrentarnos a los enemigos de manera más sencilla. Voy a hacer una cosa. Voy a picar por aquí a las bravas. Más que nada para atravesar el muro. Y llegar a la zona donde pueda haber peligros. Y que los veáis. Veáis los peligros. Que peleemos. Y se ponga la cosa un poquito tensa. Para que veáis también un poquito cómo va ese tema. Aquí podemos mandar estas señales. Que son la de batalla y la de habitación. Si les damos a la de batalla. Pues irán los minions estos como locos para la batalla. Voy a usar el conjuro este. Que si no me equivoco. Me permite. Equilicuar. Manejar un minion. Y voy a echar un ojo a todo esto. Esto es malo, ¿verdad? ¿Qué tal, güey? Bueno, ya me han matado. Sí, me han matado. Me han matado. Bueno, hemos encontrado ese enemigo. Vemos cómo van ya nuestras tropas. Podemos decirles incluso que vayan. Nosotros si queremos. ¿Con qué teclas se giraba? Con esta. Vale. Ya lo hemos matado. Voy a quitarla de esta ya. ¿Por qué? Bueno, sí, 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 quitarla. Aquí. Vale. Ya está. Ya hemos explorado un poquito esto. Hemos visto un pequeño combate. Vemos cómo nuestros guerreros iban llegando aquí poco a poco. Algunos son más rápidos, otros son más lentos. Tenemos que tener eso en cuenta a la hora de hacer los combates. Este, por ejemplo, ha venido aquí. Y va a coger el tesoro. Veis aquí hay un montón de cositas. Todo esto las cogerán de a poquito a poco. Y se las llevarán a nuestra base. Este, mirad, aquí está haciendo gazas de pan. Como si no hubiera mañana. Está haciendo birrica también. Este está plantando, cultivando nuevas plantas en la zona esta que hemos ampliado. Aquí estos están sobando y... Y más adelante, pues, ¿qué habitaciones podemos hacer? Vamos a verlas y os hacéis una idea de un poquito de momento lo que tiene el juego. ¿Vale? La habitación de entrenamiento. Pues, aquí podremos entrenar a nuestros personajes para que suban de nivel y sean más poderosos en combate. Impaces, eh... Impaces room. Ostras, pues, esta realmente es que como no sé lo que son los impaces, yo supongo que son algún tipo de... De demonio mayor, ¿no? Que podemos invocarlos en estas habitaciones. La habitación del... Trabajo de metal. Me parece correcto. De hecho, esta estaría bien hacerla... Primero tendríamos que hacer la del bar. La del bar. Ostras, tío. Podemos hacer la puñetera habitación del bar. Un bar, tío. Me voy a ir del gameplay sin hacer un bar. No, 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 no. Vale, pues no me voy a ir del gameplay sin hacer un bar. Me voy a ir muerto y asesinado por estos pequeños insectos asquerosos. Ostras, tío. Que han aparecido aquí. He cavado y resulta, pues, que aquí había un... Un terreno, un pequín, un pelín inestable. Y fijaros lo que ha pasado. Pues, nos hemos encontrado con... Un mollón de criaturas. Voy a minar este. Este trocito. Para que puedan subir y nos liemos a palos. Ostras, tío. Me matarán. Están muriendo bastantes, eh. Ostras, chicos. El numerito que sale al lado del personaje es el nivel que tiene, ¿vale? Cuando... Ay, Dios, como tengo la garganta. Perdonad, es que estoy fatal. Cuando suben de nivel, pues, mejoran sus estadísticas. Y se hacen más poderosos. Cuando matan enemigos, como es lógico, van a... Van a conseguir más nivel. Igual que si exploran o trabajan y todo eso. Ostras. ¿Ves cómo están atacando a nuestro... A nuestra habitación central? Pues, cuando nuestra vida baje a tope, pues, moriremos y será game over. Vamos a acabar la partida con un game over como un castillo. Porque nuestras tropas están... Eh... Hechas pedazos. Bueno, voy a poner aquí una... De estas de batalla. A ver si toca el burro la flauta. Y vienen aunque estén hechos mierda. Pero claro, van a durar un toque. Oh, no, no, no. Hemos palmado, chicos. Game over. La madre oscura muerto. Misión fallida. Bueno, pues, más o menos habéis visto el juego. Eh... Cómo va, ¿no? Yo entiendo que si los desarrolladores... Tal cual está ahora... Creo que está un pelín flojete. Tengo que reconocer que de momento está un pelín flojete. Pero sí que es verdad que si los desarrolladores le dan caña. Meten habitaciones. Meten criaturas. Meten chicha. Puede ser un juegazo, ¿vale? Porque al margen de los gráficos. Que tampoco es que sea ninguna locura. Pues el juego mola. Es divertido. Es entretenido. Ya os digo. Si se lo curran, será un juegazo. De este otro género. Pues tenía intención también de traeros otro. Otro que es un pelín más... Está un pelín más curradete. Pero también es bastante más caro, ¿vale? Si tengo oportunidad... Pues os lo traeré. Porque me gustaría enseñaroslo. Pero... La verdad que... Con la diferencia de precio que hay... He decidido comprar este antes que... Que tampoco... Este no lo he comprado, ¿vale? Este me lo han regalado, ¿vale? Pero... Habría comprado este antes que el otro. El otro es Dungeons 2. ¿Vale? El uno lo jugué. Me gustó bastante. Lo sacó FX. Y el 2, pues... No lo ha sacado FX. Por desgracia. Así que... Vale... Un pastizal. Pero bueno. Dicho esto... Sin entretenerme más. Si os ha gustado el vídeo. Pues ya sabéis. Dadle like a favoritos. Comentad. Dejadme vuestras impresiones sobre el juego. No pidáis serie. No va a haber serie. Al menos... De momento. Y hasta que metan más contenido. No va a haber serie. De este juego. Así que... Os podéis ahorrar ese comentario. Y... Si no estáis suscritos. Suscribíos. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.